Al alrededor de unas seis especies de aves están en peligro de extinción. Esto se debe a la pérdida de los bosques, dijo Fernanda Tinoco del Movimiento de Jóvenes Ambientalista. La pérdida de estas aves se da también por la pérdida de nuestros bosques, de nuestros recursos naturales. La tala de los bosques, las quemas y el cambio de los suelos, esto fomenta que las aves emigren a otro hábitat. Porque hay muchas aves que tienen su hábitat en los copas de los árboles. Entonces, al hacer cortes de estos árboles, ellas tienen que buscar otros lugares. De hecho, en la lista roja, en la segunda edición, hay varias especies que están en peligro de extinción. Y está recalcado que es por la pérdida de su hábitat, de los bosques. Van disminuyendo la cantidad de aves que hay por lo mismo, porque no hay un lugar donde ellas puedan habitar. Asimismo, insta que haya concientización y cuidar los bosques. Tenemos especies reconocidas que son endémicas en nuestro país, como el sanatillo, el guardabarranco. También hay especies como el pájaro campana, el mirlo acuático, que están siendo afectados por la pérdida de sus hogares, de sus bosques. Porque hay especies que específicamente viven en una especie de árbol. Y entonces, cuando este árbol desaparece del ecosistema, pues ellos se ven obligados a emigrar y buscar otros lugares. Noticias 12, Darren Tellez.